Bienvenido a Ruta Cervecera en este capítulo ya de la nueva temporada 2015 Estamos acá en este día de Veraniego, suco, qué lindo día Una nueva locación virtualmente relajada aquí Corre el viento, se escuchan los pájaros cantar, está totalmente Veraniego Para lo que es la nueva temporada 2015 con cambio, ¿no? Sí, yo iba a mencionar un cambio que vamos a hacer aquí en formato Un cambio importante, más o menos recogiendo el guante de lo que nos han dicho los amigos cerveceros De lo que ha sido hasta ahora la ruta cervecera Estaban un poco molestos por ahí algunos con las evaluaciones, con el hecho de poner notas Y a nosotros también se nos estaba haciendo complicado evaluar Sí, la escala estaba como muy breve porque generalmente se le pone como punto No sé, cuál aroma a un puntaje, el sabor a otro puntaje Y para no complicarnos en evaluar simplemente vamos a probarlo Vamos a dar nuestras opiniones personalmente, me gustó, no me gustó Lo que sabemos de lo que tendría que ser la cerveza Vamos a dar simplemente la opinión, pero no vamos a poner más nota Se acabó la cuestión Sí Sí Eso sería uno de los importantes cambios de esta temporada Así que vamos con esta cerveza, primera cerveza de la temporada, ¿no? Primera cerveza, claro, esta yo la compré en el pasado Beer Fest, Santiago En el stand de Cusana, es una cerveza colaborativa, lo sé si quieres leer, bueno se llama Chupacabra, Red IPA Tiene un nuevo grado de alcohol, es 9 9 Andale Bueno, arte en cerveza, dice, 5 cerveceros se unieron para crear la mejor cerveza Eso más su arte y la nobleza de los ingredientes, agua de vertiente, miel, malta, quinoa Aquí es algo que mencionó al menos el maestro 00 de Cusana cuando lo entrevistamos Tiene interesantes propiedades el quinoa Dijo que tenía como un 5% de quinoa recibe, un poco dijo Lúpulos, dry hop y madurada en roble americano Andale Vamos a ver si tiene tinto en roble francés Tú que eres experto del experto en roble aquí no sabrás decir si es o no Y aparece aquí, dice que es elaborada el 21 o 24 de febrero del 2014, ¿cierto? Ya 325 unidades, o sea, es una edición limitada Hace un año más o menos que la elaboraron Claro, una edición limitada y se produjo por Caudillo, Cruzana, Copper, Lenz y Weiser Alguna de esas las hemos probado, no todas Si, la... Cruzana y Weiser Cruzana, Weiser, Lenz... Ahora aquí lo que necesitamos a Lenz, que era un gringo, ¿te acordás? Ah, y en Talca Claro, en Talca El que hacía Wiki también ese... Sí, Lenz Ah, ya, ya vale, sí Quiero ver si se fue ¿De Chile? Claro, se cambió, se volvió a... Ah, se fue a California Se volvió a California Lenz Claro Y fue elaborada y envasada en cerveza... Cerveza... Cerveza Cruzana Cerveza Cruzana Peñuelas Sin número, clasidad, sexta región Puedo mencionar que todas estas cervecerías son de la sexta región Es decir, es que una colaborativa de la sexta región De la sexta región Sin filtrar, lo dicen Sin filtrar Cerveza Cerveza sin filtrar Entonces, procedemos a abrirla Ay, ay Esto... En el caso... Sí, yo creo que me apuramos mucho aquí en... En servirla Esa es la fuerza luna Esa es la fuerza luna Me apuró mucho en la... Claro, mira... Ahí se sirve todo bonito Pura cerveza Ahí sí Me sirve esto Como si aquí cambiamos... Por hocicontas Como cuando hay hocicontas Lo que pasa es que los vasos... Esos vasos que estamos usando Son para... Justamente... Hacer que haya... Hacer que haya... Hacer que haya... Interesante Super interesante el aroma Tenemos... Ahí... Ahí... Nuestra... Voz en off Me quiere hacer un minuto Un comentario Está con la caña El profe... Oye, profe, pegues un comentario Saludamos Un aplauso al profe en off Que ahora... Estoy con la caña Estoy con la caña Estoy con la caña Ya pasa chupando todos los días Llega acá a grabar con la caña Rastán Mira, está apoyado Está en un bastón impresentable, profe Ya no... Ya no se quiere juntar con nosotros No, no... No quiere ni chupar Pasó a otro nivel No, es terrible Ya anda con la suba ahí para pasar Este tipo, es terrible Bueno, podemos ver que hay Harta, bastante espuma Y en parte también por la forma en que Reservía la cerveza Y también los vasos Los vasos podemos explicar que Como son así angostos y hacia arriba Ayudan un poco que se junta harta la espuma Y también a la proliferación de los aromas Sí Que son bastante interesantes Bastante intensas Los aromas Sí Yo detecto muchas cosas Muy, muy activas Los aromas Dulces, frutas ¿Frutal? Sí, las encuentro completamente frutas No teníamos frutas de quinoa No mencionaba ninguna Por lo menos Agua del tiente Quinoa ¿Ha olido alguna vez la quinoa? No Volvemos a la pregunta del Rob Yo no la he comido ni la he olido Pero está acá Está acá presente De una u otra forma ¿Sabéis qué puede ser? Los dry hop El dry hopping aquí El lúpulo Pero hay harto aroma como dulce Sí Como caramelo Puede ser la miel Fruto, claro La miel, la miel también puede ser Es bastante interesante Dulce el aroma Me gusta Por lo menos a mí el aroma Me dan ganas de probarla Estoy impaciente Salucita por esta temporada 2015 Salud, profe Ese tipo está ahí No tiene ni vaso Sí Súper interesante Es bastante amarga Pero no se le siente tanto el amargor Claro No es No es tan amarga Como otras que hemos probado Que tienen incluso Se han jactado de tener ibu Cercando a los 90 O inferior incluso Me acuerdo que las últimas que probamos Estaban por ahí por el 60 Y se sentían más amargas Esto no se le siente tan Sí Tan amargo Ni siquiera en el retrobusto Sino que es todo lo contrario Se siente como una cerveza nueva Entiendo que la quinoa es un cereal Y ese podría ser el sabor que uno siente a cereal Tiene vivo el sabor a cereal ahí Y la miel Sí, la miel está Sí, la miel está Puede ser que la miel La miel esté más presente Que el lúpulo Que haya en cierta forma Logrado menguar el amargor Que debíamos esperar Del lúpulo, ¿no? Seguridad ese entonces Está como bien balanceada Sí El amargor Claro Claro, porque uno De 90 De ahí uno Diera esperar que fuera bastante amarga Y sentir ese amargor Pero no se siente producto De la presencia de la miel Debe ser la miel supongo O tal vez el dry hopping Nuevamente Actuando ahí También Si te fijas Se supone que ya Ha pasado casi un año Entonces Ha perdido también un poco De su propiedad De la El lúpulo Claro Me parece Dura Hace pocos meses Que Uno debería dejar pasar Sobre todo la IPA Para sentirle bien El Esa es otra de las cosas Que debiéramos corregir Con el paso del tiempo En Ruta Cervecer No, pero yo la compré Esto fue hace como Una semana atrás Ah bueno, sí Eso no es culpa de la mezcla Ya la tenemos que dar nosotros Con la piedra en el pecho Pero está bien que esté la fecha ahí Porque podemos ya Deducirlo Claro Podemos deducir cosas Claro, sí Porque hace un año Hace un año, claro El lúpulo ya Bajo un poco ahí su intensidad Sin embargo Debimos haberla comprado mucho antes Que lo hubieran encontrado Que probablemente no es tan fácil De encontrar No, son 325 botellas Claro, 325 No, no, no la vamos a encontrar Donde Me gusta Como es experimental En todo caso No se puede decir O sea Esperar Que sea efectivamente De una forma u otra Un experimento Y Va a estar como está Sin ánimos de filosofar Si Es un experimento Y para ser un experimento A mi me gusta Por lo menos Está bastante veraniega ¿Sabes? Estaba refrescante Si Estaba refrescante Para empezar por la época A mi me gusta Está buena Ok Si a mi también También me gustó Bueno Esa fue la La cerveza chupacabra Chupacabra Colaborativa Chupacabra Red IPA Chupacabra Red IPA Chupacabra Red IPA Colaborativa Eh La recomendamos Si es que se la encuentran Son 325 botellas Donde se la va a encontrar Véanlo aquí en Ruta Cervecera .com No 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 Mojes No No Me Gracias por ver el video.